Último viernes antes de la vacancia de Semana Santa, último viernes de madrugar como locos, pero también último viernes de que juego a nivel modo leyenda, porque soy la mejor, a dame una pista y descubre al artista también conocido como... ¡DUPIDA! ¡Ay, ay, ay! Hay que decir, antes de que empecemos, que es el último antes de las vacaciones, con lo cual el que gane este DUPIDA gana. ¿Gana qué? Gana todo. Todo, el DUPIDA del mundo es el ganador. Por mucho que vaya Lala ganando 3-0 a Miguel Campos, que sigue aquí con nosotros. Miguel Camopos. A Miguel Camopos. A Miguel Camopos, y a mí el que gane hoy gana. Es DUPIDA estilo quien mete gana, ¿no? Eso es, Dani Piqueras. Pues vamos allá con DUPIDA, Presemana Santa, agárrate fuerte que te quito la manta. Vamos con la primera pista pocha de hoy, que ya vamos directamente, porque ya sabéis jugar todos y quien no sepa que apague la radio que me tenéis harto. Vamos con la primera pista que es el día... Perdón, la canción que sonaba el día que nació esta artista y sonaba esta. Estamos en los 80, yo creo. O sea, que ahora mismo puedo ser yo. Movida madrileña ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. En los 80 puedo ser yo, puede ser gente con la que estudié en el instituto. Estoy pensando en gente que conocía a mi vecino. Sí, ese va a ser. Podría ser. Pensemos en gente de 40 o 45 años. Vale. Tu vecino no va a ser más. ¿No? No. A lo mejor mi vecino es... Tu vecino el paradero no. Vamos a seguir con la siguiente pista pocha que, para quien no lo sepa, es la historia de su vida. También conocida como biografía, pero ojo, solo dicha con la I. Es la bi-cricida. A ver, a ver. La he escrito y no he entendido nada hoy. A ver, me acaba de pasar que ahí está entrando. A ver si se entiende y digo, ¿qué he puesto? Yo tengo una pista increíble y si queréis la doy porque... ¿Te has pillado? Yo he pillado. Ganador de tu cara me suena. ¿Pero para qué lo dices? Bueno, pues porque estamos juntos en este barco. No, aquí estoy. Tú quieres llevártelo tú sola. ¿Campo amor o cómo te llamaban hoy? 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 Pero no puede ser que aquí la broma está en cambiarme el apellido como me pasaba en el instituto, ¿eh? Esto no puede ser. Se acaba de abrir la faltería. A faltar a Miguel. Dejad a Miguel que está en modo colaborativo. Ya se vengan. Ya, ya, ya. Vamos con la siguiente pista y la he llamado la pista rápido. ¿Por qué? Porque es una pista de audio de una de sus canciones, pero a toda leche. Ya la tengo. ¿Ya la sabes? Vale, 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 vale. ¿En serio? Vale, vale, vale. Para los incautos, perdona, ¿quieres decir algo? Sí, porque no lo compartes. Creo que yo también. Porque no pienso compartir. Pero yo te he compartido mi pista. Bueno, pues allá tú. Que solo se está en el lado de la luz, ¿verdad? Es más inocente que un botijo eres, te lo digo. O sea... Vamos con la siguiente pista, que es la pista Ed Ciran. Voy a decir el nombre del artista con la boca cerrada. Atentos es... ¿Qué? ¿Qué? Lo tengo. Lo tienes, ¿verdad? Ah, vale, yo también, yo también. Ah, claro, claro. Espera, espera. No lo tienes. No lo tengo. Ya se me empieza a conocer mucho. Lo tengo, lo tengo. Venga, va. Lo voy a volver a decir porque es verdad que esta la repito dos veces. Es... Claro, está clarísimo. Vamos. ¿Quieres decir... ¿O que recibes? Sí. ¿Quieres decir... Sí. No, eso ya no. Así es como la llamas a madre. A ver, ¿así? Un momento, ¿así? Ajá. Así, sí. Así, sí. Ah, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos con los sonoglíficos. Temos ojo a los sonoglíficos de hoy porque es el nombre del artista, solo el nombre, dividido en dos. Vamos con la primera parte, ¿eh? Es esta. ¡Basta! Suficiente. Creo que está clarísimo. Vale. Vamos con la segunda parte. Me encanta porque cuando llego aquí siempre pienso, no, no lo tengo. Vale, pues prepárate porque esta ya es pista definitiva. Es el sonoglífico de la segunda parte. Vamos. Perfecto, perfecto, perfecto. Lo tenemos todos. Cuando nadie pique en este es un genio, es un genio, la verdad. Lo tenemos todos. Mi poder. ¿Qué te digo? Oh, yeah. Quiero decirte. Oh, yeah. Quiero decirte que no sepas. Esto es mente colmena, todo. Venga, a resolver que me voy de vacaciones. Venga. Venga, la de tres. Una, dos y tres. Edurne. Edurne. Edurne, efectivamente. Edurne. Homenaja Hans Zimmer. Oreri, oreri. Qué ganas tengo de que llegue aquí Edurne, que va a estar con nosotros hoy porque es la invitada del día de hoy. Te has enseñado hoy, también tú, en plan hoy la misma invitada. Claro, si sabes que hay en la escaleta, pues me viene. Muy bien. Muy bien.